Tras intercambiar golpes contigo, por fin estoy seguro All Might, One for All ya no está dentro de ti. Todo lo que queda son ecos y sombras, las chispas que quedan tras heredarlo, y cada vez que usas esa llama se debilita, una tenue luz que solita se apagará. Y su comidoria, se lo transferiste a él, ¿cierto? Sin cualificación alguna, aún así vino aquí, incapaz de controlarse a sí mismo. ¿Perecerás, All Might, arrepintiéndote de lo tanto que has fallado, como héroe y como maestro? Esto no es tu culpa. Ya se acercaba mi límite. Siempre iba a acabar así, sin importar qué. Tú eres fuerte, pero me concentré demasiado en esa fuerza y te dejé cargar demasiado peso. Lo siento. Se me olvida que sigues siendo solo un muchacho. Tras ser un héroe por tanto tiempo, vi que hay que concentrarse en la victoria, como tú, joven Bakugo, y en querer salvar a los que están en apuros, como tú, joven Midoriya. Si falta uno o el otro, un héroe no podrá cumplir con la justicia que busca. Así como el joven Midoriya admira tu fuerza, joven Bakugo, así el joven Bakugo le teme a tu corazón, no joven Midoriya. Ahora que han expresado sus sentimientos, creo que ambos lo pueden entender. Si ustedes pueden reconocer al otro y levantarse juntos, pueden convertirse en los mejores héroes, salvando para ganar y ganando para salvar. Hay tres señales que indican la proximidad del picador criminal. Primero, las luces parpadean toda la noche. Y luego, sí, aquí tiene su cangreburgen, señor. Y luego, el teléfono suena y no contesta nadie. Y por último, el picador llega en un autobús fantasma, el que lo atropelló. Y entonces, sale del autobús, cruza la calle sin mirar a los lados, porque ya está muerto. Y golpea la ventana con su mano de espátula grasosa. Abre la puerta. Y entonces, se aproxima lentamente a la parra. ¿Y sabes qué hace después? ¿Realmente quieres saberlo? ¡Te atrapa! Bob. Bob. No es verdad. Bob Esponja solo estaba bromeando. Bob. ¡Hola, Timmy! ¡Soy yo! ¡Soy una pulga! ¡Guau, guau! ¡Para ti también, cachorrito! ¡Si me necesitas, estaré en tu trasero! ¡Ah! ¡La intemperie! ¡Y sin esposa! ¡Oh, sí! ¡Lo voy a disfrutar! ¡Llamaré a mis viejos amigos! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Wanda! ¡Wanda con una estrellita! ¡Panda! ¡Ah, no es! ¡Wanda con una manchita! ¡Yo! 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 ¡Extraño a Wanda! La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir. Y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes del fin. Y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. De cualquier modo, no lo hemos matado. Es muy anciano y muy infeliz. Los elfos de los bosques lo tienen prisionero, pero lo tratan con toda la benevolencia que es posible esperar de esos prudentes corazones. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te hizo convertirte en lo que eres? ¿Una novia asesinada por la mafia? ¿Un hermano descuartizado por algún asesino? Algo así, seguro. Algo así. ¿Algo así me pasó a mí? No sé exactamente cómo fue. A veces lo recuerdo de una forma, a veces de otra. Si debo tener un pasado, prefiero que sea opción múltiple. La verdad es que... es que me volví loco. Yo sí lo puedo admitir. ¿Por qué tú no? ¿Tú no eres estúpido? ¿Debes ver la realidad de la situación? ¿Sabes cuántas veces hemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial por unas señales estúpidas en una computadora? ¿Sabes lo que provocó la última guerra mundial? ¿Una discusión sobre cuántos postes de telégrafo debía Alemania a sus acreedores? ¡Postes de telégrafo! Todo es un chiste. Todo lo que alguien quiso por lo que luchó, todo es una monstruosa y demente broma. ¿Por qué no puedes ver el lado divertido? ¿Por qué no te ríes? ¡Maldición! Todo al mismo tiempo. ¡Pónganse a trabajar, enanos! Yo soy Kabaji, esclavo de las calderas que calientan los baños. ¡Deprisa, muchachos! ¡Tengo toda la ayuda que necesito! ¡El lugar está lleno de olín! ¡Ya tengo muchos reemplazos! ¡Oigan, enanos! ¿Quieren volver a ser olín? ¡Y tú, mucho ojo! ¿No le puedes quitar el trabajo de otro? ¡Si ellos no trabajan, el hechizo se rompe! ¡No tengo trabajo para ti! ¡Busca en otra parte! ¿Y ustedes, algún problema? ¡Pónganse a trabajar, andando! Ni una sola huella dactilar, ningún componente rastreable. Al final del día, todo lo que tienes es un pingüino volador. Ustedes, los tipos legítimos de barbía fuerte, requieren reglas, procedimiento, evidencia. ¿No son bárbaros como el resto de nosotros? Así que un pingüino mecánico revoloteó en un patio escolar esta tarde. Lo admito, claro que suena como algo que yo haría. Pero tú, tú tienes que probarlo. Si pudieras, no estarías aquí, ¿o sí? Y me temo que tendrás incluso menos suerte para avanzar, pues te aseguro ahora mismo que no tengo nada planeado. Nada en lo absoluto. ¿Un parque infantil? ¿Un lugar donde se divertirían? ¡Eso es lo que está mal con el mundo hoy en día! Demasiada gente gastando todo su tiempo divirtiéndose. Y aparte, gastan todo su dinero divirtiéndose. Y cuando se les acaba el dinero por andar jugando, viendo películas, yendo a fiestas y bailes, ¡Ellos vienen a comprarles a sus hijos un parque infantil! ¡A mí, que nunca se ha divertido! ¡A mí, que no va a bailes, ni al golf, ni a pescar! ¡Así es como tengo todo ese dinero ahí! ¡Y es así como me lo voy a conservar! ¡No dejándome un pellizco de tiempo para la diversión! ¡Excepto para jalar esta palanca! ¡Eso es la letra de Yuko-san! Nota Solo la persona que sostenga el farol fantasma será capaz de ver y unirse. Así que si son dos personas, tendrán que agarrar juntos el farol. Como si... Como si fuesen un novio y una novia cortando juntos el pastel de su boda. Yuko ¡Ay, no quiero! ¿Por qué Domeki y yo? Ay, si tan solo estuviese aquí con Himawari-chan en vez de estar con él. Ay, ¿por qué mi vida es tan terrible? ¡Es que si te gustó! ¡No se que te gustó!